Buenos días, mi nombre es Ángela Medina, tengo a mi hermana hospitalizada en Pisto 10, en la área este, tenemos ya prácticamente dos meses de estar acá, para nosotros ha sido una situación muy difícil, somos unas personas de bajos recursos, vivimos en el estado pure, vía el nula. El desayuno que mi hermana se toma es un caldito, la pura agüita y una arepita, bueno la arepita es pasable, pero el caldito es la pura agüita, sin sal, sin nada, sin aliños, debería ser algo más justo, no sé, pero de verdad es una situación difícil, hemos tenido que pasar por muchas cosas. Que comprarlos diariamente, gastamos un aproximado de 50 millones, 60 millones aproximadamente, para poderle dar calidad de vida a nuestros pacientes. No hay guantes, no hay gasa, no hay antibióticos, no hay para el dolor, y nosotros lo que es verdad le pedimos al director del hospital es que se coloque la mano en el corazón y solucione personal para el banco de sangre, porque si llega un paciente con hemorragia se muere.